Elizabeth Chase nació en Estados Unidos. Elizabeth fue entrenada para ser luchadora por The Fabulous Moula. Elizabeth luchó en las décadas de los años 1980 y 90. Tendría como nombre de luchadora Liz Chase. Liz Chase luchó en países como Japón y Estados Unidos y en empresas como en WWF, All Japan, Women's Pro Wrestling y PNW. Se enfrentó a oponentes como Jumbo Hori, Terry Shane, The Fabulous Moula, Wendy Richter, entre muchas más. Elizabeth Chase falleció en el año 2000 por complicaciones en una cirugía. ¡Gracias por ver el video!